Ay, esa no, esa no porque te enojas, ahí te va, pedacito. Me preguntaron que si ya te superé, y muy triste les dije que necesito más tiempo, pues traigo ganas de pistear y es buen pretexto decirles que no te olvido, que tu adiós sigue doliendo. Mientras sos psicóloga, voy a llorar de alegría que te hayas ido, de par en par festejaré que no hay olvido, pues no fuiste suficiente pa' querer pegarme un tiro. Y entre esos psicóloga, vas a valerme ocho hectáreas de tierra, volver contigo a mí ya no me interesa, tengo una fila de quereres en espera, pa' cubrir tu ausencia. No, no me interesa regresar contigo, papacito. Cómo me hace falta un tequila. Y entre esos psicóloga, voy a llorar de alegría que te hayas ido. De par en par festejaré que no hay olvido, pues no fuiste suficiente pa' querer pegarme un tiro. Y entre esos psicóloga, ocho hectáreas de tierra, volver contigo a mí ya no me interesa, tengo una fila de quereres que me esperan, a cubrir tu ausencia. Muchas gracias.